Y vamos inmediatamente con nuestro contacto vía Zoom, que por cierto ya está con nosotros. Coco Burgó, un compatriota boliviano que hace patria en esta ocasión, en Italia. Se encuentra en Italia. ¿Cómo estás Coco? Como siempre un gusto tenerte aquí en La Voz del Migrante, este espacio de los bolivianos y bolivianas que hacen patria en el mundo. Bienvenido Coco. Ronald, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Me encuentro muy bien, me encuentro muy bien en una nueva aventura, siempre compartiendo desde el corazón, compartiendo nuestros valores, nuestra cultura, a través de mis diferentes actividades. Qué bueno, eso es lo que a nosotros nos alegra, a lo lejos vemos las diferentes actividades que realizas tú, también junto a tu equipo, llevando este mensaje importante desde Bolivia a los países europeos, enseñando también la importancia del reciclaje, la importancia de la convivencia armoniosa con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama. Y en eso pues están cumpliendo un rol súper importante. Tú ya has estado por varios países de Europa, Suiza, entre otros recorriendo. Ahora justamente estás en Italia con una serie de actividades. Bueno, contanos Coco, ¿de qué tratan estas actividades y cuál es la finalidad? Bien, mira, sí, como tú bien decías, estoy aquí en Italia y tengo diferentes actividades. Siempre estoy compartiendo con talleres, en las escuelas, en diferentes centros, en cooperativas sociales, con personas con alguna dificultad, sobre todo con niños. Me gusta mucho compartir con niños porque ellos asimilan muy rápido los valores, los conceptos, el propósito de lo que es Encarte, el propósito de lo que hago con todas estas actividades como Coco el Cartonero. Y hace una semana ahora justamente estoy con una nueva iniciativa que se llama Causa, un mensaje de esperanza, Causa con la letra K, como Coco el Cartonero, como Encarte, que es prácticamente un reality show para demostrar que se puede generar conciencia psicológica y social para demostrar que se puede amueblar un espacio totalmente vacío desde cero sin la necesidad de herramientas eléctricas y recuperando todo tipo de materiales como el cartón. Entonces, hace menos de un mes, creo, si no me equivoco, el 16 de agosto, lancé por internet la idea, es un sueño que lo tengo ya pensado hace mucho tiempo, hace muchos años, casi al mismo tiempo que he empezado con Encarte, y lo lancé unos días después que mi papá logró sacar su primer libro sobre el Tinku, la gran fiesta del encuentro, después de más de 20 años de investigación. Entonces, es una manera de festejar, de celebrar su perseverancia, transmitiendo conocimiento, transmitiendo valores. Entonces, lancé el proyecto Causa por internet, he tenido buena recepción, ahí lo lancé así, lancé la convocatoria, la publicación, decía, busca una casa vacía para amueblarla, no la quiero para mí, la quiero para todos nosotros, para compartir todas las técnicas, para demostrar que sí se puede, y sobre todo, como decía, compartir las técnicas para realizar diferentes muebles, juguetes, accesorios, siempre con materiales reutilizables. Entonces, he tenido muy buena respuesta, he tenido una gran respuesta, estoy colaborando aquí con una hacienda didáctica que se llama Río de las Castañas, la responsable es Sara. Entonces, ella fue la primera en responder en Italia, y abrió diferentes espacios, abrió diferentes opciones, en San Giovanni de Corchiola, en la Casa de la Caridad, que se llama así, Casa de la Caridad San Giovanni de Corchiola, con ancianos, y también estábamos viendo unas casas vacías, y también abrió la posibilidad con el alcalde de Viano, una pequeña ciudad en la provincia de Reggio Emilia, logró contactar al alcalde, nos reunimos, lo conozco hace menos de dos semanas, reunió a su equipo, inmediatamente le gustó el proyecto, la propuesta, habló con todos los responsables de diferentes posibles lugares, y bueno, yo en realidad al principio buscaba una casa, pero ahora estoy en un centro deportivo, es gigante, me han proporcionado este espacio que está aquí atrás, entonces estaba completamente vacío hace una semana, estoy aquí viviendo por un mes, es como decía, es una especie de reality show, y la verdad ha sido muy gratificante, muy emocionante que las personas, como el alcalde Fabricio Corti crea, ha creído en este proyecto, ha creído en mi persona, no me conocía, son poco más de dos semanas que lo conozco, me han dado las llaves del lugar, este espacio no está abandonado, está en vacaciones, por decirlo así, entonces no hay muchas actividades, ahora mismo están haciendo patinaje, en la cancha de patinaje aquí al lado, pero la mayor parte del tiempo está sin mucho movimiento, entonces gestionó, y estoy aquí, estoy las 24 horas, he empezado a recolectar los cartones con un carrito, fui a un supermercado, hablé con el responsable, y muy gentil él me ha prestado su carrito, empezado a recolectar los cartones, para mostrar, para demostrar, como decía, que sí se puede, cuando uno tiene el interés, la perseverancia, los valores sobre todo, se pueden lograr grandes sueños. Claro, importante, causa un mensaje de esperanza, esta es la nueva iniciativa de nuestro amigo Coco, bueno, quien tiene un gran compromiso con la naturaleza, Coco Burgoa, este compatriota que ahora está en Italia, ¿cuánto tiempo ya estás viviendo en Italia, Coquito? Este es mi quinto año en Italia, ya estoy cinco años. Cinco años viviendo, con una serie de iniciativas como estas, la anterior has estado con un par de talleres también, y a todo esto, en estos cinco años, ¿cómo ha sido la recepción de la gente en Italia, de las autoridades, de los vecinos, de las vecinas, no sé, en las diferentes ciudades donde estás, si tienes este tipo de iniciativas, ¿cómo es la respuesta de parte de todas las autoridades en general? La respuesta es bastante positiva, he tenido muy buena recepción, es algo que los papás, sobre todo, han verificado, han constatado que es una iniciativa que ayuda mucho, al desarrollo psicomotor de los niños, a la estimulación de la creatividad, de la fantasía, a la estimulación de los músculos, de la muñeca, de las manos, de los dedos, es una terapia para personas con discapacidad, tengo muchos talleres todavía, como decía, en cooperativas con personas con discapacidad, voy a las escuelas, siempre soy la intención de mi persona, como poco el cartonero a la cabeza de la familia Encarte, es compartir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, y he desarrollado una técnica de ingeniería estructura interna, bastante resistente, con los muebles de cartón y otros materiales, con una interpretación muy personal, de los valores de nuestra huipala, entonces es muy gratificante, por ejemplo, que los niños asimilen, que los niños entiendan que la huipala, es un símbolo que transmite una voz de esperanza, desde el corazón, una voz de solidaridad, una voz de compromiso, con nuestra Pachamama, con nuestra madre tierra, y con todos los seres vivos, es bastante gratificante, cuando los niños me esperan, con las huipalas dibujadas, es bien emotivo, entonces a la gente le gusta, están viendo que es una cosa que ayuda, yo estoy convencido que ayuda, porque he estado, como tú bien decías, viajando por muchos países, y la idea también es que este reality, que va a ser por un mes, ya estamos transmitiendo en vivo, en diferentes horarios, se replique, se replique, en diferentes regiones, entonces la propuesta, es cierta, a cualquier parte del mundo, entonces, si se puede gestionar, no lo sé, en diciembre pienso llegar a África, pienso llegar a otros países de Europa, volver por Latinoamérica, tengo un compromiso también, de volver a México, a Ecuador, entonces, es una constante réplica, la familia Encarte, tiene muchos miembros, por todo el mundo, yo me muevo solo, actualmente, no es que tengo un equipo, no tengo gente, dependiendo de mí, las cosas prefiero hacerlas solo, porque no quiero convertirme, en una empresa, no quiero convertirme, en una fundación, en una asociación, yo me sigo considerando familia, no generar competencia, entonces comparto todo, y la idea es que, en los diferentes talleres, en las diferentes regiones, la gente asimile, y empiece a replicar, por ejemplo, he compartido los talleres, en una cooperativa social, en Castelnovo de Monti, con jóvenes, con problemas mentales, y han logrado abrir, un negocio ellos, independientemente, entonces son cosas, que se van replicando, esos son temas, que a mí me motiva, a seguir desarrollando, estos proyectos, que ya los tenía pensado, hace ya un tiempito. Que bueno. Coco, la gente que quiere, tal vez seguir, parte de las actividades, que realizan, también las transmisiones, que están haciendo, de este proyecto, Reality, Causa, bueno, a través de qué plataformas, puede seguirles. Principalmente, por YouTube, me pueden encontrar, como, todo junto, Coco el Cartonero, siempre con la K, también en Facebook, en Cartel, o Coco el Cartonero, son, las principales plataformas, también estamos habilitando, estamos en, en todas las redes sociales, en realidad, en Instagram, en TikTok, en lo que hará Twitter, y en otras más, que se están abriendo, justamente con esta, con esta, motivación, de compartir, en todas las, plataformas, y en todos los lugares, posibles. Muy bien, entonces, la invitación, hecha a todos, los que también quieran seguir, el trabajo que está haciendo Coco, estos días ya iniciaron, también, las transmisiones, en la plataforma YouTube, Coco el Cartonero, y también pueden seguirle, ¿no? Y, pues, explicar, este tipo de iniciativas, en los diferentes países, donde vivan, también en Bolivia, ¿no? en las diferentes ciudades, que es súper importantísimo, y como siempre, Coquito, te quiero agradecer, te quiero felicitar, por tu, por este trabajo importante, que haces, y bueno, y siempre, ¿no? Acompañado también, de nuestro emblema, el WIPALA, llevando un mensaje importantísimo, por el viejo continente. Muchas gracias a ti, Ronald, por el espacio, quiero, a través, también, quiero aprovechar la oportunidad, de mandar un gran abrazo, un caluroso saludo, y todo, mi amor a, a mis papás, a papitito, mami, o a mis hijos, porque ya, a toda la familia de Palareto, que me apoya aquí en Italia, a toda la familia en carta, a toda la familia que, que me tiene mucha paciencia, porque, tengo unas ideas que a veces, eh, salen un poquito de lo normal, pero bueno, es, es un compromiso que yo ya he tomado, hace bastantes años, y, voy a seguir, hasta donde se pueda. Muchas gracias, Ronald. ¿Dónde está viviendo tu familia? ¿En qué parte de Bolivia? ¿Tus padres? Bueno, mis papás viven en La Paz, mis papás viven en La Paz, mis hijos viven en Cochabamba, como te decía, hace poco, mi papá ha lanzado el libro, Tíncula, Gran Fiesta del Encuentro, un trabajo de investigación, de más de 20 años, que para mí, para todos nosotros, es una gran motivación, que refleja todo su espíritu, guerrero, de compromiso por compartir conocimiento, valores, solidaridad, es un reflejo de realmente, de cómo son ellos, cómo nos han educado a nosotros, nosotros nos han educado con muchos valores, siempre ayudando a los demás, a los necesitados, siempre extendiendo la mano, extendiendo los abrazos, sin ningún tipo de desigualdades, entonces, es gracias a ellos, en realidad, yo siempre lo he dicho humildemente, yo estoy replicando, lo que mis papás me han enseñado, estoy replicando, lo que he aprendido de mis abuelos, estoy replicando, lo que he asimilado, de nuestra cultura, no estoy creando nada nuevo, simplemente estoy replicando, tal vez un poquito más, más allá de lo normal, pero solamente estoy replicando, todo lo que me han enseñado, todo lo que me han heredado, y todo lo que es nuestra cultura, los valores, la solidaridad, la esperanza por un mundo mejor, por un mundo digno, igualitario entre todos nosotros. Claro que sí, y qué es lo que echa de menos Coco, en estos años, que está lejos de su patria? Los abrazos de mis hijos, eso es lo que más echa de menos, los abrazos de mis hijos, también de mis papás, por supuesto, había estado hace dos años, he vuelto por tres meses, extraño sus abrazos, es una cosa que la tengo siempre presente, y bueno, siempre estoy en contacto con ellos, siempre estoy hablando con ellos, pero de las cosas que más extraño son, sus abrazos, sus miradas, sus sonrisas, el carisma de mis hijos, las sonrisas de mis hijos, ellos son grandes, grandes hombres, son los primeros voluntarios de Encarte, en realidad, son los primeros que han asimilado, lo que yo quería hacer con mi vida, con mi vida dedicada, a proteger el medio ambiente, con mi vida dedicada, a guiar a los necesitados, entonces, eso es lo que más extraño de Bolivia. Muy bien, gracias Coco, te envío un fuerte abrazo, y mucho éxito, en las actividades que realizas, y vamos a estar también, muy pendientes, de todo ello. Muchas gracias Ronald, hasta pronto, hasta el próximo encuentro. Hasta pronto.